Si ven, son estos momentos los que yo odio de los putos Battle Royale, cuando no pasa nada. Porque aquí no está pasando un carajo. El jugador táctico podría decir, oh no, se está replanteando la estrategia y está analizando el terreno y pensando en el movimiento que podría hacer su enemigo. ¡Ni un carajo! ¡No está pasando nada! ¡No está pasando nada!